Cállate la boca, estoy acá, se teleola y ustedes saliendo acá, siguiéndome, fanes, son todos fanes, ustedes son fanes, hasta luego ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué significa fanes? ¿Qué? Los chinofarm sos chinofan, chau ¿Qué? Fijales, p***a Vení, vení que te doy un saque, trola Anda, no vuelvas Eh, no grites, estás en un hospital, respetá, loco Tenés la zona, loco, disculpame, eh Ok, seguime, eh Dale, va, un, dos, tres, va No, no movimos los No, estaban todos ahí, amigo, no, estoy muy mal Fuegan, si está el segundo tiroteo acá esperando los negros, estamos todos acá ya listos Voy, 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 voy Todos, todos Eso, 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 eso Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí Un ángelcito galelo Ese ángel Muchachos, ¿están listos? ¡Aú! ¡Aú! ¡Ah! ¡Hijo de p***! ¡Ay! Desgraciado ¿Estás bien? Más o menos Me bajaste toda la emoción que tenía ¡Mototruco! Otro negrito, cantor del hue... ¡No, no, no! Amigo, me apareció la valla 20 metros de antes ¿Qué? 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 ¡Muy bien! Tengo un prato en la casa que me comprimí dos armarios ¿Qué? Claro, mira, ¿ves? De 60 kilos y otro también de 60 ¡No, qué p***! No, no alcancé a ver 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 Es un p***jo ¡Cuidado para la moto! ¡Caballero, estoy bien! La moto casi explota Ando de Pinkage Dirección A la circunstición Yo le pregunte Es una NPCA Las morritas se ponen siempre bien high Y me ponen a rebanar ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡What? No, no, es que soy la máquina La fiela ¡No! ¡Qué imbécil! Lo dijo Lo cayó Lo cayó, lo cayó ¡No, no! ¡Para sola! ¡Ah! ¡No! ¡No cayó en cinco, amigo! ¡No cayó como dibujito animado! ¿Qué onda? ¿Está bien? ¡Ves! ¡No! Si una concesaredita me puede curar, porfa Me siento medio mal Me siento como herida ¡No! 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 ¡Me acabo de hacer el Ganky! ¡Noooo! ¡Adiu! No te da postre, no te da postre, no te da ¡Corre, corre, sal! ¡Noooo! 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 ¡Tengo la foto ruso! ¡No se lo tiene así! ¡Tanto tarda, tanto tarda! ¡Noooo! ¡El compañero! ¡Ay, Dios! No, salió por forum el p*** Una patrulla de nuevo para Vanilla No, lo tengo acá Aguanta, niño ¡Nooo! No te subes, no te subes. Se fueron, no se fueron. No de subes, no se fueron, no se fueron. Hubió una patrulla y se fue... ¡Hay una pata! ¡Hay una pata! ¡Mi portail de arriba! ¡Mi portail de arriba! ¿Estás viendo Wicked? Por fuera. No, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Es indestructible este auto. Ah, son los récords. No les da, no les da a cortarnos. No les da a frenarse. No nos da a cortarnos. No nos cortan. No les da a frenarse. No les da a frenarse. No, mentira. No les da a frenarse. No, a ver que te re desconoce. ¿Ves que no te da? ¿Ves que no te da? ¡Dios, no les da a p*****! Disparame, disparame a la p*****. Disparame, disparame a la p*****. ¡Dale, férate, férate, férate! Me cagana. Tíralo el cuero. ¿Por qué se desconocían de repente? ¡Y este está solo, está solo! ¡Está solo, está solo, está solo! ¡Me baje! Nos pincharon, nos pincharon. Lo tengo, lo tengo, lo tengo acá. Lo tengo acá, lo tengo acá, lo tengo acá, lo tengo acá. Bueno. Les vamos a atirrar el auto a todos. La m*****. Sí, Rosa. ¡A la m*****, juego de m***** este! ¡Me vais a j***** a mí! ¡Me vais a j***** a mí al juego de m***** este! ¡Me van a j*****! ¡Me van a hacer p*****! ¡Oy, todas las semicas sin auto! ¡Ay, estoy llorando a la t*****! ¡Ay, no fue! ¡Increíble! ¡Gracias por ver el video!